¡Esta es la tierra de los superhumanos! Los pantorrillas, pero bueno, son cosas que pasan a la competencia y son cosas de Dios y aquí estamos para enfrentarlos. Siempre lo había dicho que una de mis mayores debilidades era el agua, entonces me faltó preparación en la natación y esa creo que es mi debilidad, entonces... Cafeteros, Paula y Carlos llegaron de últimos, por favor deben retirarse del desafío. Estar aquí y competir con los mejores del país es algo muy bonito, como te digo, pues hubiera sido otra prueba de fuerza, de potencia, pues haber sido el único colombiano en la historia, en levantar más de 200 kilos en unos Juegos Olímpicos, me dio como ese ánimo de poder venir aquí a ver algo con pesas, pero bueno, fue muy divertido realmente. Desafío Superhumanos. Superregiones. Superhumanos. Si te pusiste un pequeño colombiano, te vas a pagar laarla y te vas a pagar lasterninzas. Gracias por ver el video.